Personal docente de establecimientos educativos privados fueron capacitados, así lo dio a conocer el licenciado Víctor Portillo, supervisor educativo del sector privado de la ciudad de Jalapa. Y viene prácticamente una temática interesante que es la psicología educativa, dirigido a todos los docentes del sector acá de la ciudad de Jalapa. Recuérdese que la problemática educativa abarca también la psicología, porque un maestro que estudia los diferentes campos de la pedagogía también necesita de otras ciencias familiares. Y una de las ciencias sociales es la psicología, que nos permite conocer algunas herramientas, cómo tratar a jóvenes y a niños en momentos ya especiales en el aula. ¿Cuántos maestros están participando y qué sector son? Tenemos 225 maestros que pertenecen al sector privado de la ciudad de Jalapa y queremos agradecer a los directores y a los propietarios el haber atendido este llamado. Porque recuérdense que quien lleva la enseñanza en el salón de clase es el maestro y yo creo que en la medida que nos apropiemos de todos los procesos y de todas las herramientas que son de mucha utilidad para atender a esos niños que son el tesoro del padre de familia, para atender a esos jóvenes una orientación propia y adecuada en relación a nuestra realidad social de Guatemala. ¿Ya han estado recibiendo esta capacitación en otro sector de nivel educativo? Así es, toda la franja de supervisión que nosotros identificamos a nivel departamental ya han recibido esta temática y yo creo que ha sido muy bien aceptada por los maestros. Entonces, ¿se pudo dar cuenta usted? Están interactuando y eso nos indica que el maestro está motivado, le está llegando el mensaje que va a ser de mucha utilidad al momento de estar trabajando con sus niños y jóvenes y sus abuelos. Realmente esto podría ser un objetivo de un aprendizaje de los maestros, pero va a repercutir en la educación de los alumnos. Así es, yo creo que es una formación continua que tiene el docente con la meta final de que prácticamente la calidad educativa vaya orientada hacia los centros educativos que tengan una infraestructura propia, que tengan también aulas adecuadas, pero a la parte de todo un ambiente escolar, también que tenga un maestro capacitado, un maestro inducido, conociendo las nuevas temáticas y las nuevas corrientes que la misma psicología y la pedagogía le ofrecen para orientar a esos niños y a los jóvenes que son prácticamente nuestro quehacer día.